Colombia Cuando mi hija me abraza, me hace estallar el llanto Cuando la escucho que llego y me sale con su canto Cuando se viene a mis brazos y me corre a abrazar Les juro que me arrodillo y que me pongo a llorar Oiga que vivo a la gran, su beso es extraordinario Pero hablando del tema, siento todo lo contrario Es muy bonita la idea que anteriormente dijo En cambio yo si sonrío cuando sonríe mi hijo Yo lloro por una cosa, por una sincera razón Y eso no es culpa suya, pero es que soy muy chichón Pero es que así me hizo Dios, se los que ofrezco y acá Yo lloro cuando me besa y me abraza mi mamá Yo río en esta feria, por eso en la feria creo Pues me gané el regional y yo tuve ese tropeo Y me caqué de la risa en esta bella ciudad No lo hice con altura, sino con mucha humildad Y me parece muy bien que usted hoy esté sonriendo Y aplausos para usted pido por todo lo que está haciendo Pero hoy se le voltea cuando vaya a terminar Porque al final de esta tarta yo lo voy a hacer llorar Que usted me va a hacer llorar en esta linda razón Mi querido compañero, yo tengo la inspiración Para hacerte el sonido, para reír muy feliz A usted en un laboratorio si le operan la nariz Hoy me acuerdo Venezuela, de ese vecino país Que desgraciadamente hoy, en manos de un infeliz Se encuentra en descuento alto, que la verdad ayuda y flora Madura cada una risa, mientras Venezuela llora Colombia es un paraíso, que ha sido muy biotriz Y a veces se encuentra en llanto, y se esconde la sonrisa Pero hay alguien que me inspira, se lo digo a vivo a vos La sonrisa más bonita, yo se la le digo a Dios El cambio cuando lloro, y cuando hablo con mi Dios Yo siempre reviento el llanto, y se me apaga la voz Por una simple razón, les cuento en este momento Porque un llanto se demuestra un montón de sentimientos Estamos felices con ustedes, con la compañía, con ese entusiasmo Y sobre todo con tantos aplausos que he escuchado en esta noche